Por los diarios de que venían, pero no tiene previsto, por lo menos nadie nos ha avisado. No se vieron, pero hubo duros cruces igual, entre el intendente Eduardo Castelo y el ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini. El jefe comunal dijo que se enteró de la visita por el diario, y el ministro, que el que pone barreras, es el intendente. Creo que la UTN ha hecho llegar una invitación, pero no hace referencia a que esté ningún funcionario. Lo vamos a invitar al intendente, como vamos a invitar a todos los intendentes del departamento a la inauguración del centro, y ahí vamos a plantear la posibilidad de abrir convenios con un respaldo formal, económico y de decisión política en resolver problemas. Los problemas de adicciones, de violencia familiar, de niñez, no son kirneristas, peronistas, radicales o juecistas. Son problemas que tenemos que resolver. A ver, cuando se politizan estas cosas, el camino es la no solución del problema. Nuestra decisión es que el camino sea la solución de los problemas. Por eso, yo cada vez que desde la Municipalidad de Villa María me han buscado para alguna polémica, mi única respuesta fue dar soluciones. Estuvieron mintiendo con programas de niñez. Nosotros hemos cumplido siempre con todas las municipalidades que tienen las cosas al día, y esta no es la excepción. A Castelo dijo que no fue invitado formalmente al acto que hará de la SOTA en nuestra ciudad, pero que aunque sin invitación, asistiría igual. Paserini, por su parte, fue muy duro contra el intendente, a quien criticó por no ponerse del lado de la provincia ante el nuevo Hospital Pasteur y defender obras que para él no tienen sentido. Nosotros no vamos a inaugurar un aeropuerto sin aviones. Nosotros vamos a hacer un hospital que atienda a la gente y que resuelva problemas. Y lo hacemos con empresas que pueden garantizar su transparencia, con recursos que provee la provincia, donde, reitero, a mí me preocupa mucho que en Villa María, donde pasa una ruta nacional, que es una ruta de la muerte, que es la ruta 158, acá usted tiene una diputada nacional que no diga nada que en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Leones, están haciendo dos puentes que cuestan 100 millones de pesos donde no hay un río. Si esa plata, que no sé para qué hacen esos dos puentes, creo que van a poner una estación de servicio que habría que averiguar quién la va a explotar, estaría bueno que esa inversión de recursos la hubieran puesto en la ruta 158. Y no que la provincia tenga que hacerse cargo de la sobra de la ruta 36 y 19, que son nacionales. Yo no lo escucho a los intendentes que responden al modelo nacional, yo ya dudo de eso, impopular, que estén protestando por eso. Me parece que el intendente Villamaría está poniendo énfasis en una obra que está en su ciudad, pero que no va a ser para su ciudad. Yo hablo como cordobés, como hombre del sudeste, todos estamos esperando el hospital de Villamaría. Y estaría bueno que acompañe, porque si él consiguió recursos para hacer un aeropuerto que no tiene aviones, hubiera estado bueno que le diga a la Presidenta de la Nación que le pague a Córdoba lo que ve, no que nos mande la plata para el hospital. Y que haga la ruta 158, aquí se mata mucha gente. Y no veo el énfasis en ese reclamo. Gracias.